Yo llevo mañana con unos colegas que vienen de Cáceres y hemos quedado con unos vermús por Madrid y dar un paseíto. Hoy comienzan unos días muy diferentes para los de Letústa Morla. Después de dos años y cerca de 70 conciertos, ayer cerraron otra etapa en Madrid. La celebración del fin de gira es todavía mayor, porque nació de la incertidumbre más grande y acaba casi en una celebración. En estos dos años se lanzaron al Metropolitano un 24 de junio y lo llenaron. Para nosotros esto es otro significado más. Un significado que llegó también a Latinoamérica. Ese reto permanente que nos ponemos, ese aprendizaje permanente y seguro que en la siguiente pues vendrá otra cosa. ¿Quieres saber qué puedo hacer? Manuel Martín Cuenca los llamó para hacer el amor de Andrea junto a Valeria Castro. Esa canción volverá a llevarlos a Valladolid después del estreno de la película en la Seminci, ahora por su nominación a los Goya. No sé si una premonición o al menos un buen paseo y un buen paseíto para conocer un poco cómo es la gala de los premios Goya. Eso será en febrero. De momento los seis de Letústa Morla se alejan de las pruebas de sonido y los conciertos. Hoy comienzan sus particulares días raros. Hoy comienzan sus papas.